Y para todos los enamorados de México Y el Marea Música Que bonito se siente Estar enamorado Besar tus labios rojos Ver el atardecer tomado de la mano Con tu blusa vaquera Y tu jean ajustado Tirados en el monte viendo Las mariposas que vuelan a tu lado Porque yo te quiero Porque yo te amo Tú eres para mí Y yo soy para ti Eterno enamorado Porque yo te quiero Porque yo te amo Tú eres para mí Y yo soy para ti Eterno enamorado Música Música Que bonito se siente Estar enamorado Besar tus labios rojos Ver el atardecer tomado de la mano Con tu blusa vaquera Y tu jean ajustado Y tu jean ajustado Tirados en el monte Viendo las mariposas Que vuelan a tu lado Porque yo te quiero Porque yo te quiero Porque yo te amo Tú eres para mí Y yo soy para ti Eterno enamorado Porque yo te quiero Porque yo te amo Tú eres para mí Y yo soy para ti Eterno enamorado Música 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 Música